Buenas tardes a todos, soy Rogelio Guedea, escritor mexicano, y solo quería compartirles que no soy autor de esta novela, conducir un tráiler, que ha publicado recientemente el Fondo de Cultura Económica, y curiosamente en estos días de aislamiento responsable, lo que he estado haciendo es tocando mucho la guitarra, he estado poniéndole música a algunos de mis poemas, también he estado precisamente tocando algunas de las canciones que le gustaban al personaje de esta novela, Abel Corona, quien era un gran apasionado de la guitarra y había reflexionado sobre ella, algunas reflexiones que a mí me, que yo comparto también, por ejemplo en la página 189, dice Abel Corona, dice mi guitarra me ha acompañado durante muchos años, es una guitarra de paracho como esta precisamente, que es del maestro, del gran maestro Laudero Carlos Piña, me ha acompañado durante muchos años, es una guitarra de paracho que le compré a un cantautor retirado, desde que empecé a cantar en bares y restaurantes, la guitarra fue una especie de covacha, detrás de ella, como de mis libretas negras que aún conservo, podía cruzar mares a nado, las guitarras son fortalezas y solo tienes que rasgar sus cuerdas para levantar un contrafuerte entre tú y el mundo, entre tu mano que se retira y la mano de los otros que se extiende, una guitarra como mi guitarra de paracho sirve para darte una casa y una calle en el mundo, no me imagino cómo hubiera sido mi vida sin ella, porque una guitarra parece solo una guitarra, pero es siempre algo más que eso, tenerla al pie de la silla en la que levantas denuncias y rasgarla de vez en cuando cuando te viene a la memoria la letra de una vieja canción, una vieja canción como La Enramada o Poquita Fe, o cuando intentas disuadirte de ti mismo, huir de pensamientos escarpados, volver de imágenes despiadadas, es igual que un vaso de agua fresca para el sediento, es igual que una resurrección. Es precisamente lo que en este momento necesitamos, en estos momentos saciagos. Y ahorita que hablé de La Enramada, este bolero maravilloso, este, que le gustaba mucho a Bel Corona y a mí también, porque a mí me recuerda mucho a mi abuela Carito, que era uno de sus boleros favoritos. Voy a cantárselos. Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza, me arrebata el pensamiento, la distancia para hacer de mi vida una pavesa. Y a la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón lo me escuchó. Yo, como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor, con la ignoranza de tu amor, yo viviré, yo viviré. La enramada y ojalá, ojalá se la estén pasando bien, este, que sea también, si tienen por ahí una guitarra, que sea parte de su resurrección. Un abrazo para todos.